Yo digo, tendremos una sesión de belleza express que dura más o menos 25 minutos. Te explico rápidamente cómo cuidar tu piel y si quieres después tenemos una como más personalizada. Ok, ¿y cómo harías esa express, mi niña? Pues yo leí en el, ay no me acuerdo, creo que fue en un curso de UCAMMK, bueno recién cuando ingresé. Yo exploré esa página en contacto por todos lados y ahí aparecían sesiones express, entonces daban como dos tips. Una de pronto les pasa a Teen Hands, aplicarlo, darle a conocer los beneficios y a lo último se le pregunta, ¿quieres conocer cómo quedaría tu piel si utilizas los productos de skin care? Y otra era cómo hacerle solamente la rutina del cuidado básico, por ejemplo la línea Tamwai 3D, así rapidito y hablarle de complementarios y ya, algo como súper rápido. Es un fiebre, ajá, es un fiebre para lo que necesitamos en lo virtual, porque digamos, pues enviar un kit con solo un spa de manos, dos tarritos, digamos, que no sería como tal. Pero, Lore, ¿saben qué podríamos hacer? Y yo te interrumpo un poquito, qué pena, yo siempre interrumpí ahora. Pero es que, ¿sabes cómo me pareció? Súper, porque me ha pasado con muchas... Mi carencita, ¿te acuerdas audio? Ya, 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 es que me entró llamada, ya le colgué. Que le enviamos el kit completo y, pues la verdad, no estoy usando mi video, sino el video de mi hermana, pero enviamos un video donde explicamos el paso a paso que demora máximo 10 minutos y ellos lo hacen solos. Ok, ok, eso está chévere. Digamos que esa yo la veo más opcional para cuando ya nos dijeron de una, veámonos, y luego, no, es que quería tener la clase contigo, pero el tiempo no me da. Entonces, si nosotros ya enviamos material, eso está excelente. ¿Cómo vamos a perder que ellas vivan la experiencia teniendo ya el material para hacerlo? ¿Cierto? Esa también podría ser una muy buena opción. Bueno, si de momento nos queremos como arriesgar, porque en cierta manera nos arriesgamos, de enviar y que la persona lo use, es más factible que no lo haga. Si así quedó el compromiso de que, bueno, te lo envío y lo doy en cualquier momento, pero puede que sí, puede que sí, puede que no, ¿no? Pero es una muy buena opción de tener un video así, porque sí nos va a suceder en las clases del cuidado de la piel que la persona nos diga, ah, pero es que sí, agendamos, pero ya no puedo. Entonces, ahí es una muy buena opción y más cuando ya se envió todo el kit. ¿Cierto? Gracias, Karencita. Bueno, chicas, esas son algunas como de las objeciones que podemos llegar a tener. Digamos, no tengo mucho tiempo. Esa objeción de no tengo mucho tiempo es muy importante mencionar el tiempo que nos tardamos en la clase. Entonces, podemos mencionar como no te preocupes, entiendo perfectamente. Es una clase de cerca de 30 a 40 minutos, donde vas a tener la oportunidad y ahí lo ampliamos con el Skin Analyzer. La oportunidad de recibir un diagnóstico avanzado con una aplicación de alta tecnología, en donde vamos a conocer seis dimensiones de tu piel, incluso la aplicación nos va a mostrar tu edad de la piel. Y con esto, llevamos a cabo una clase que, como te digo, no se tarda más de 25 a 40 minutos por mucho, para que sepamos cómo está tu piel y puedas regalarte este tiempo. Como decía Pau, siempre ahí les vamos a hablar del beneficio de por qué no me voy a consentir, para que te puedas regalar ese tiempo y ese espacio. Incluso no puedo decirles, tengo muchas clientas que aprovechan hacerlo incluso antes de irse a la cama. Una horita antes de irse a la cama a descansar, un sábado de relajación. Y ahí ya dejamos que la persona pues decida. ¿Sí? Porque también tenemos la opción de que no te agradezco tan bonita y todo, pero no. O sea, ante eso no podemos hacer nada. Pero sí tener opciones. No es que no lo tengo mucho tiempo. Ah, bueno. Bueno, que esté bien. ¿Listo, chicas? Bueno, ¿qué otra cosa importante? Durante la llamada es importante pedirle los datos a la persona para hacerle llegar el kit, tanto si es virtual o es presencial. Entonces, la dirección, el barrio, que queda cerca, ¿cierto? Podemos hacerlo. La edad, tipo de piel, si es piel sensible, qué les gustaría mejorar de su rostro. Yo normalmente esa partecita como tal, como que ya me la... Ya me la... ¿Cómo les digo? Como que ya la puedo como omitir, ¿saben? Porque esa parte toda me la muestra el Skin Analyzer. Entonces, esa partecita yo la omito de la llamada. Pero pues algunas si quieren también aprovecharla, pues pueden hacerlo. Inmediatamente, Skin Analyzer. Importantísimo indicarles que esta aplicación nos va a ayudar a todo lo que les acabo de mencionar. Y también es importantísimo mencionarles al momento de agendar, que fíjense que ahí está un agendamiento virtual. O sea, es decir, un agendamiento no que la clase sea virtual, sino el calendario virtual. Ahí está la dirección, ahí está incluso la característica, la edad y demás si lo quieren poner de esa manera. Y adicional a eso, pues también preguntar si las personas viven con alguien. Eso es importante para saber si viven con alguien, alguien más quiera también aprovechar la clase. Y yo le doy una pregunta, qué pena que te interrumpa. ¿Quién habla? Eso tú lo haces, Alejandra. Ale, cuéntame. Ese, el calendario tú lo haces, es con Google, ¿cierto? Sí, yo lo hago con Google Calendar, mi Ale. Y bueno, haces la cita y todo, y se la, o sea, Google te da la opción para compartírselo a la persona. Y ahí inmediatamente lo que yo le digo es, regálame tu correo electrónico para hacerte llegar la invitación. Y una vez la recibas, la aceptas, por favor, para que nos quede ya separado tu espacio. ¿Yo por qué le digo eso? Porque una vez acepta, a ella le va a notificar un día antes que tengamos esa cita. 15 minutos se lo va a notificar también. Entonces, por eso es tan importante. Yo siempre le digo eso porque es como, ay, bueno, sí voy a aceptar para que me quede separado el espacio. Pero es para que eso permita también que ella esté notificada y ambas quedemos agendadas. ¿Listo? Pero también sé que hay la manera de la agenda física. Yo, como les digo, yo ya migré completamente mi agenda a lo virtual y siento que ha sido, pero pues entiendo que muchas personas aún siguen acostumbradas con la física, la agenda física. Entonces, es importantísimo inmediatamente siempre estar revisando la agenda para saber qué espacios tenemos disponibles. ¿Listo? ¿Al momento alguna pregunta, chicas? Ok. Por allá el himno nacional. Listo, chicas. Ahora practiquemos. Me gustaría saber si alguna de ustedes quiere lanzarse al ruedo de hacer una llamada en vivo o en directo en este mismo instante, aprovechando que la gente todavía no está así, mejor dicho, en modo partido. A ver, ¿quién le gusta? No, pero es que alguien ponga el número o debemos poner el número. Espero tener que buscar. ¿Alguien tiene a alguien que llamar para llamar? No, la idea es que cada uno tenga sus referidos y de una vez haga su agendamiento. Yo lo hice ayer. Sí, yo sé que alguna ya lo depuramos. Yo voy a hacer un intento, chicas. ¿Cuál es como el medio, lo medio que no es tan chévere? Es que solamente tengo el miércoles porque ya tengo la agenda completamente llena. Solamente tengo el miércoles en la tarde, tarde y noche. Entonces, también como que limito mucho a la persona como tal. Me toca llevármela hasta la otra semana y normalmente no me gusta mucho que haya tanto espacio de una semana a otra. Sí, porque el nivel de cancelación puede crecer. Pero, si alguna, si aún no tiene, yo lo hago. Lore, si quieres intentemos una llamamía, pero no sé cómo sería para que estuviera. Lore, yo también tengo. Ah, buenísimo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Alejandra. ¿Qué quieres? Dale, aleja. Dale, dale. Aleja, aleja, dale pues. Ay, pero mira, cómo negros. Ay, yo mío. Aquí todo, me hubo dicho aquí, de todo aprendemos. Entonces, vamos a aceptar, vamos a tener mute. Chicas, pongamos mute para que no pueda sonar nada por ahí. Espérame que por acá... Ay, perdón, Lore. Es que la verdad... Bueno, acá tengo... Bueno, es que tengo ya de hace, pues, tiempito atrás, como de mayo... Y casi todas tengas de mayo. Pero, ¿tú la llamas o yo la llamo a Lore? Perdón, yo buscando aquí el micrófono. Tú, mi Ale, la idea es que lo hagas tú. Ay, Dios, me da mucho nervio. Así es, como mejor dicho aprendemos. Sí, sino que hace rato no lo hago. Espérame a ver si me contesta. Pero digamos que... Espérame, yo llamo desde otro celular para que se escucha. Gracias. Flore, tu oficina es muy bonita. Ay, gracias, mi Linis. Eso que tengo que hacerle varios arreglillos. Porque en serio ya no me cabe más el producto. Tengo que hacer una reporte aquí en mi oficina. Pero yo amo este espacio. Me gusta mucho. Katerina. Ay, Dios. Bueno, si quieres, mientras buscas, yo hago acá un intento. ¿Vale, Ale? Dale, dale. Yo tengo aquí uno, Lore. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién es yo? Aquí no me cabe. Espérame, es que... Tengo la cámara apagada. ¿Ahí? ¿Ya? Eso, listo, mi ángel. Gracias, mi amor. Ahora, voy a... Para tener cuenta que ya va a arrancar el partido y seguramente van a ser Pasalona. Pero igual, no lo sabe. Intentemos saber qué pasa. Vale, voy a marcar a ver si me contestan. Listo, mi ángel. Un plato, mi ángel. ¿Quién? Entonces, vamos a borrame. Sistema correo de voz. Sí, no es buen momento. Sí, ahorita la gente está como, no me hable. Dije yo, bueno, cinco minuticos, pero ya escuché por allá como el timbre, entonces, el pito. Ya comenzaron. Yo dije cinco minutos antes, perfecto, pero ya después va a ser más complicado. ¿Listo? Vamos a hacer entonces así ya para nosotras poder hacerlo. Igual ya hemos hecho la práctica entre nosotras. Sí quería que practicáramos con referidos, digamos que físicos y con referidos reales para que viéramos como las cosas que pueden suceder. Pero sí me encantaría, ya para finalizar esta reunión, porque sé que muchas también están con el partido, sí quiero que hagamos como una última dramatización, digámoslo, como una última práctica entre nosotras, para que nos quede clarísimo el tema de las llamadas a referidos según lo que les mostré en esta presentación que tuvimos en la anterior reunión y en esta reunión. Entonces, necesito dos voluntarios. Yo, Lore. ¿Ale? Sí, señora. Ok, ¿y quién más? Yo. ¿Quién digo yo? Tatiana. Tatiana, súper. Entonces, ¿quién va a ser clienta, quién va a ser empresaria? Yo puedo ser la empresaria. Bueno, lo soy. Vale, entonces la empresaria y la clienta estatis. Entonces, a la cuenta de uno, dos, rin. Hola. Ay, perdóname, Tatiana, ¿sí? Sí, con ella. Ay, perdóname. Otra vez, otra vez. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Habla Alejandra León. Hola, Alejandra. Sí, mucho gusto. Mira, me presento. Yo soy Alejandra León, consultora independiente de Mary Kay. Te cuento que tu amiga Karen te obsequió un pase de cortesía de la marca. Me encantaría contarte de qué se trata. ¿Ella te contó sobre mi llamada? Sí, ya, ya, ahora sí, ya me acuerdo. Sí, cuéntame. Perfecto. ¿Tienes dos minutos y te cuento de qué se trata? Sí, está bien. Ok, bueno. Entonces, te cuento que tu amiga Karen, pues, quiso compartir este pase de cortesía contigo. Te cuento. ¿Tú sabes qué es Mary Kay? ¿Quién es Mary Kay? No, ni idea. Ni idea. Cuento. Mary Kay está a nivel mundial top número 5 en el cuidado de la piel. Nosotros manejamos todo el tema lo que es skin care, perfumería y maquillaje. En esta clase vas a conocer en solo tres pasos cómo empezar a cuidar tu piel. Todos los productos que te voy a dar a conocer... Ay, perdón, tengo nervios. Todos los productos que te voy a dar a conocer son productos hipolergénicos dermatológicamente comprobados. Es decir, que no te va a afectar nada en tu piel. ¿Listo? Adicional, quisiera que me contaras un poquito. ¿Tú tienes algún... ¿Tienes algún cuidado especial en tu piel? Es decir, ¿tienes alguna rutina? No, no tengo ninguna rutina. Lo único que me aplico es como crema. Y sin embargo, sí tengo como un problema en los ojos, que es como conjuntivitis y a veces sí me irrita un montón. Entonces, ahí hay que tener como intenta descargar. Ok, perfecto. Bueno, pues ya hablando sobre este punto y qué chévere que me hayas contado sobre esto. Yo te voy a enviar un producto que es, pues digamos, obviamente no te va a tratarlo del tema de la conjuntivitis, pero sí te va a ayudar como a proteger esta zona. ¿Listo? Como más a profundidad y adicional, pues te voy a contar cómo va a ser nuestra sesión. Nuestra sesión va a ser por vía Zoom, ya pues por temas de la pandemia y todo esto. Yo te voy a hacer llegar un kit a tu casa, ¿sí? Con unos productos que yo, pues te voy a enviar. No tiene ningún costo adicional. Adicional, quisiera que me contaras. ¿Tienes tiempo entre semana o los fines de semana? Los fines de semana porque entre semana trabajo. Ok. ¿Y los fines de semana tienes disponibilidad en la mañana o en la tarde? En la tarde. ¿Te queda bien el sábado o el domingo? ¿Está bien el sábado? Listo, tengo disponible, permíteme, yo reviso acá mi agenda, tengo a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde. ¿Pero qué sábado sería? Porque es que la verdad este sábado está terrible. Ay, sí, perdóname. ¿Este sábado te quedaría bien para el próximo sábado? ¿Sábado 17 de julio? ¿Sábado 17 de julio? No, disculpame. ¿Sábado 17 de julio? Sí, está bien, ese día está bien. Ok, entonces acabo. Tengo disponibilidad a las 5 de la tarde o a las 6 y media. A las 5 está bien. Perfecto, listo. Entonces, adicional Tatiana, yo te voy a contar lo siguiente. A tu WhatsApp yo te voy a enviar una información. Es un programa donde te va a escanear 6 dimensiones de tu carita, listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Este me va a ayudar a enfocar cuáles son las partes a mejorar en tu piel para así poderte ayudar, listo. Adicional, necesito que esa foto que te vas a tomar, por favor no maquillada, la foto que sea como estilo pasaporte, como estilo cédula, listo. Yo te voy a enviar el link y sobre ese mismo link dice enviar a consultora. Y ya me llega directamente a mí y ahí es donde yo voy a observar todo, pues las partes como tal, pues a mejorar. ¿Listo? Ok, listo. Listo, ya digamos, cuéntame para terminar, ¿qué te gustaría mejorar de tu piel? Mis ojeras, mis ojeras son genéticas y son profundas, así que la verdad es lo primero que trataría. Perfecto, entonces el tema de las ojeras, acá pues también lo estoy anotando. Adicional, también quisiera pues comentarte lo siguiente. Entonces, me gustaría confirmar tu dirección para hacerte llegar los productos el mismo día con un mensajero. También quisiera confirmar si hay alguien que los reciba en tu casa. No, sería yo. Ok, ¿y estás en la mañana o estás en la tarde? A toda hora estaré acá. Ok, ¿estás disponible todo el día? Disponible no, pero sí estoy aquí en la casa. Estás en la casa, perfecto, listo. Entonces, Tatiana, ¿tú me confirmas tu dirección, por favor? Claro, carrera 71D, número 2660. Ok, listo. Entonces, Tatiana, te cuento, te va a llegar directamente pues a tu casa. Yo asumo directamente lo que es la mensajería, no va a tener ningún costo, ni el obsequio que yo te voy a enviar, ni que le pagues al mensajero. Listo, totalmente gratis todo, ¿vale? Listo, muchas gracias. Vale, entonces para terminar voy a confirmarte la carrera segunda, número 10B30. Quedamos agendadas a las 5 de la tarde. Sin embargo, también por favor me indicas tu correo electrónico para compartirte la cita que tenemos el día sábado 17 para que te recuerde que tenemos una cita, las dos. Listo, Tatiana, Tatiana Sevilla Prieto, arroyo.com Ok, ya te voy a enviar la información a tu correo electrónico, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias Tatiana por haber atendido a mi llamada. Nos vemos el día, perdóname, sábado 17 de julio, ¿listo? Listo, perfecto. Vale, muchas gracias, que estés muy bien. Ok. Listo, súper chicas, genial. Bueno, ¿qué vimos en esta llamada? ¿Qué vimos en esta llamada para resumir? Yo como feedback, como qué feedback veo aquí, mi Ale. Es importante el momento de llamar, chicas. Nuestro tono de voz tiene que ser completamente diferente a un tono de voz de un call center. ¿Listo? El tono de voz debe ser súper amigable. Ahora, Ale lo hace amigable, pero podemos mejorar un poquito más en el tono para que de pronto la gente no nos vaya a confundir con un call de cobranzas, ¿sí? Con un call de telefonía móvil. Entonces, ¿cómo hago yo para mejorar ese tono de voz? Podemos tener diferentes modulaciones en mi voz de cómo estás, cómo te ha ido, ¿verdad? Las modulaciones, pero adicional, dejar, intentar, por eso es tan importante la práctica, las muletillas, dejarlas a un lado, porque los nervios hacen que hagamos muchas muletillas, ¿cierto? Entonces, el E, ese E que me acaba de salir incluso a mí, por ejemplo, también nos pueden salir el A, o repetir una palabra muchas veces. Por eso es importante que siempre practiquemos y nos grabemos y decir, ay, no, pero ¿por qué repito tanto esa palabra? Para que no suene harto al momento de las llamadas. Al momento que tengamos nervios, claramente va a salir a flor de piel. Por eso es importante que tengamos un speech, el cual nos sintamos cómodas, lo podamos tener presente y no lo leamos tantas veces que ya es muy fluido hablarlo, ¿listo? Eso es súper importante. Ahora, chicas, hay algo importante que siento que tenemos que hacer. Digamos, Ale lo hizo súper chévere, el tema de que no tiene ningún costo. Para mí, Ale no cobra el tema de los envíos y está perfecto. ¿Se acuerdan que yo les dije que es opcional? Las que quieran hacerlo, súper bien. Hay que saber hacerlo de forma correcta. De las que no, también, pero ¿qué me gustó? Que Ale lo hizo saber en la llamada como quien dice, mira este combo de regalo que vas a recibir para que la persona también lo valore, ¿no? Entonces, yo cubro el mensajero, yo cubro el espacio, la asesoría personalizada y adicional a eso, el material que tú vas a recibir. Está chévere para que la persona vea que en realidad va a recibir una súper cortesía y la valore. Eso es lo más importante, ¿listo? Entonces, chicas, otra cosa que yo vi mi Ale, que yo haría al comienzo, o en las primeras partes, es poder mencionar el tema de la Skin Analyzer. El tema de la Skin Analyzer nos va a ayudar también a que la persona vea como, ¡guau! ¡Qué chévere este Skin Analyzer! Porque me va a permitir tener una aplicación que va a conocer mi piel y que realmente yo no voy a tener en cualquier lugar. Solamente lo he conocido a través de Mary King, entonces yo quiero aprovechar eso. Es como el feedback que tengo de resto, me pareció chévere mi Ale, como lo manejaste. Obviamente, cogimos a Ale así como de repente, pero tener siempre la agenda a la mano para poder mencionar de, bueno, tengo estos espacios disponibles, que te quedan mejor a ti, bla, 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 y de una vez anotarlos. ¿Alguna que quisiera hacer alguna acotación en este momento o alguna pregunta? Hay una cosa y es que ya no me pregunto el tipo de piel. Ajá, ok, el tipo de piel. ¿Qué pasa es que, perdóname, todo eso sale en el análisis que les enviamos, entonces de pronto nos alargamos ahora mucho, ya no hay necesidad de preguntarles tantas cosas, porque entonces dicen, pero ¿para qué me preguntan? Y es más, ellas de pronto van a decir una cosa y en el escáner sale otra y les entra la duda a ellas. Exacto, exacto, es decir, chicas, el Skin Analyzer, por eso les mostraba en esta diapositiva, el Skin Analyzer ya como que toda esta partecita no la omite. Antes no teníamos la facilidad de conocer el tipo de piel de nuestra clienta, ahora el Skin Analyzer lo hace completo. Entonces, con base en esto, es que yo ya voy a tener todas las particularidades de mi clienta y al momento de tener la clase va a ser súper fácil y ya lo voy a ver súper profesional. Entonces, ya para, mejor dicho, confirmar esta información, fíjense que acá, ¿qué fue lo primero? Que la chica ya tenía un 50% de ganancia, mi Al, porque te dijo, sí, yo conocí de la marca. ¿Listo? Entonces, como, sí, ya conocí de la marca, ya sienta si usted muy, o es decir, si conozco de la marca, no, perdónme, sí me contó mi amiga, sí me contó mi hermana, sí me contó mi prima, esos 50% de ganancia, ¿se acuerdan? Entonces, cuando me dicen eso, con mayor familiaridad, yo me tengo que sentir en esa llamada. Mi Lore, una pregunta, es que, bueno, a mí me queda ahí como, no sé cómo enfocar y hacer ver el tema de el Esquina Analizer, o sea, como que sea llamativo, como que, wow, o sea, como algo innovador, pero, o sea, como que me falta ahí, no sé cómo explicarlo bien. No sé cómo, sobre todo mi Ale, porque, fíjense que acá están los dos ejemplos, y por eso yo les voy a enviar este material para que ustedes lo lean las veces que sea necesaria, y obviamente cada una con su esencia pueda hacer sus llamadas. Entonces, fíjense que en la llamada, en la parte A, cuando me responde que sí, que fue tu caso, ahí dices, súper, ¿ya habías escuchado antes de nuestra marca? Es una pregunta súper básica, ¿ya habías escuchado antes de nuestra marca? Tatiana dijo no, ¿cierto? Si Tatiana dijo no, me bajo la B. Bueno, te cuento que somos una marca americana, el cuidado de la piel y alta cosmética. Eso es lo que vamos a decir, ¿ok? Cuando nos dicen no, pues, mentiras, perdón, en la parte de abajo es cuando la persona no le contó, pero ahí también nos podemos ir. No, entonces somos una marca americana, y te cuento que lo que haremos en la clase, ¿sí ven? O sea, como que no tengo que ahondar tanto de la marca si la persona me dice que no. Somos una marca de alta cosmética, de cuidado de la piel, que estamos en el top 5 a nivel global, y lo que haremos en la clase es una asesoría dirigida de 45 minutos, en donde recibirás un link de una aplicación de alta tecnología para conocer tu tipo de piel y las dimensiones a trabajar en esta. Y nos va a decir hasta la de tu piel. Imagínate, eso ya es el súper gancho. O sea, yo tengo, es que el skin analyzer es lo máximo. Y si vieron todo lo que tenemos, ¿quiénes van a estar entre las 100 participantes del evento que vamos a tener a nivel regional con la nueva aplicación analyzer? Ahí tenemos que estar nosotras, porque es que esta aplicación nos facilita la vida, nos evita decir tanta parla que antes nos tocaba decir al momento de la clase. Esto nos reduce mucho, porque lo hace todo, es como un anzuelo. Ya yo menciono esto y la persona queda como, ¡guau! Pues yo quiero saber qué edad tiene mi piel. ¿A ustedes no les llamaría eso la atención? Que ustedes le dijera que le van a enviar una aplicación para que les diga cuál es su edad de la piel. Les encanta. Eso encanta, chicas. Y cuando hablemos de las dimensiones, vamos a decir, por ejemplo, acné, líneas de expresión, pigmentación, vamos a poder ver seis dimensiones de tu piel. O sea, vamos hablando, dando así como, ¿sí? Pinceladitas de lo que van a tener. De una la persona dice que sí. De una. Entonces, fíjate que ahí dice súper claro cómo sería, mi Ale. Para mí esta parte es al principio. El tema es que en el analyzer nos evita decir todo lo anterior y nos hace que la persona de una diga que sí. Y fíjense que si la persona dijo sí, mi amiga me habló, yo le pregunto que si había conocido de la marca, si me dice que no, vuelvo al cuento, me bajo a la respuesta B y le digo eso. Y si me dice que sí, había escuchado de la marca maravilloso, ¿tenías consultora? ¿O tienes consultora? No, no, no. Una prima me los traba a Estados Unidos. Ah, ¿yo qué? Pues conocí la calidad del producto. ¿Cómo te pareció? No me encantó. Súper. Pues te cuento que estoy agendando en este momento y quiero saber si la quieres aprovechar. La cortesía que te dio tu hermana. Ah, sí, claro que sí. Bueno, ¿qué te queda mejor entre semana o fin de semana? Tarde o noche. Tengo un espacio el miércoles a las 5 o el viernes a las 6. ¿Cuál de los dos te queda mejor? Tales. Perfecto. ¿Sí? Eso estuvo súper bien, y Ale, que tú leíste solamente dos opciones. Más de dos, ya la persona se pierde. Dos es o hago una o hago la otra. Y de ahí para arriba ya simplemente es, ok, perfecto, corroboro dirección. Las que lo hacen digital, entonces dame tu correo electrónico, cuál es tu dirección para hacerte llegar. Ya las que obviamente quieran hacer el costo del envío, cubrir el costo del envío, pues lo hacen como Ale lo dijo, que me pareció súper chévere, como para que la persona diga como, uish, es tremendo lo que me van a enviar, cómo lo voy a desaprovechar, ¿cierto? Y cómo no lo voy a valorar. O para las que decimos a las personas que el costo lo asumen ellas, pues saberlo decir de forma correcta, ¿cierto? Aquí yo quiero ser súper enfática para ya finalizar este tema de llamadas, chicas, y es que varias me han estado comentando el tema de los tarritos, que la gente recibe, es como, acá, acá, hacer esto, ver que usted por qué me envió esta, porque, más o menos, ¿no? Varios me han estado como comentando. Entonces, ¿qué es importante? Mencionar eso también. ¿Qué vas a recibir en el kit? Vas a recibir un sachet de mascarilla de carbón activo, uno de base, son lo único que tenemos en sachet, el resto te lo voy a enviar en unos tarritos que son completamente, con toda la higiene del mundo, vas a recibirlo en donde son, ¿cómo se llama? ¿En acrílico? O solo se les dice, perdóname, solo se les dice y el resto en muestras, porque uno se pone a decir tarrito y eso suena mal. Ellas ya, uno les dice muestras y no hay que uno tener miedo de nada, porque todo les llega, lo que uno les dice. Hay gente que de pronto le sale a uno con, me salió que era una señora toda enojada, y es que me llamó, acabo de pagar 7 mil pesos porque ya hizo el envío, fue que afuera de Bogotá, no me acuerdo, fue Mosquera, no me acuerdo, y se pagué 7 mil por unas, unas cosas poquiticas que me envió. Bueno, la ignorancia es atrevida, además que yo le comenté y le dije, no, lo que pasa es que esa es la cantidad que le estoy enseñando que es lo que va a usar, porque ¿qué pasa? Esto no es una crema donde vas a aplicar una cantidad, todo lo que son productos norteamericanos son sencillamente pequeñas cantidades y van a actuar todo lo que necesita la piel, pero es entre mil una, no nos asustemos, entonces si nos ponemos a pensar que el tarrito y todo no hacemos nada, chicas. Sí, es completamente cierto amor, pero sí siento que es importante mencionar qué van a recibir, incluso si ustedes pueden mandar una foto, mire esto es lo que usted va a recibir, podríamos decir para no decir tarritos como dice mi mami, podríamos decir, ok, ok, vamos a recibir unas muestras, cuatro de ellos vamos a recibir unas muestras en donde yo voy a encargarme de darte la cantidad que necesitas para el uso solo de esa clase, no te va a funcionar para nada más, solo la cantidad para el uso durante la clase, no más, el resto de esas chicas que te va a mandar sí te puedes alcanzar para más usos, pero eso es específicamente solamente la cantidad de la clase que vamos a usar. Para que la persona sepa, porque después es que se encuentran con, pero vamos así, que este taro tan chiquito, que yo no sé qué, entonces es importante mencionarle y decir, y por esto que te voy a enviar, no vale ningún costo, no tiene ningún costo porque es una cortesía, ese material que yo te envío no te vale nada a ti, ni tampoco mi asesoría que va a ser personalizada, va a ser una clase dirigida, también tampoco tiene ningún costo, lo único ya es directamente, y eso es con el mensajero, para que te llegue a ti, a la puerta de tu casa este material, y podamos tener la clase. ¿Listo? Lo que a mí me ha funcionado, y he visto que me ha funcionado, digamos, en lo que ha hecho a mi sesión ensayera, fue decirles que las muestras que iban a recibir gratuitas de mi parte, eran solamente para el cuidado de la piel, para tener su clase del cuidado de la piel para ellas, que si había alguna otra persona con la que ellas quisieran tener la clase, me lo hicieran saber antes de yo hacerles el envío, porque la cantidad que iban a recibir era solamente para ellas, no iba a alcanzar para otra persona. Exacto, eso está buenísimo, con eso la persona cuando ya le llegue el tarrito, se va a acordar de esas palabras, en donde, ay, verdad que ella me dijo que solamente era para uso de esa clase, que no alcanzaba para más, porque esa era la cantidad que yo tenía que aprender, y se evitan eso, sí, de que de pronto la persona, ay, pero cómo así, qué es que, no sé qué, entonces es mejor como poderlo anticipar durante la clase, y ahí ya saber con qué cliente nos vamos a enfrentar, y Karencita, vi que me escribió en el grupo, que lo escalara directamente, mi Karencita, eso está más escalado, al, al, directamente a la planta, al papa, sí, no, directamente a la planta, directamente a nuestro corporativo, que es, que queda el, el, el corporativo, cómo se dice, nuestra casa matriz, la casa matriz, nuestra casa matriz, que queda en Dallas Texas, está más escalado que volverlo a repetir, lo que pasa es que ya es un tema logístico, en donde obviamente, es un proveedor diferente, que se encarga de hacer todo el tema de sellamiento, de los sachets, que obviamente es con los productos de Mary Kay, pero que necesitan que un alterno vaya, y ahora como toda esa parte, y no es nada fácil, porque ustedes saben que Mary Kay es súper estrella, en protocolos, y algo, me imagino que están haciendo, para que tengamos los sachets a la mano, pero pues al momento no, no los tenemos, por eso, aprovechémonos que sí tenemos, y seamos súper claros con las personas, con los que, aún no tenemos, para que cuando reciban este kit, digan, uy, qué chévere, y no, cómo pero acá está esto, y nos evitemos ese tipo de situaciones, haciendo ese tipo de declaraciones, que les acabo de decir, muy concretas, durante la llamada. Tengo una pregunta, hace poco tuve, digamos que me recomendaron, fue a un nombre, ¿cambia en este caso, como el speech, o qué dicen en ese caso? No, es igual, por eso yo les digo, chicas, que entre más concretas, seamos mejor, yo cambié mi speech, algo súper concreto, como se acaban de dar cuenta, el resto, todo lo digo en la clase, el resto, lo hace la aplicación, así como ustedes ven este speech, es como yo lo hago, y enseguida de eso, inmediatamente, agendo a la persona, le digo, te voy a enviar, por WhatsApp, el link, por favor, una vez que te tomes la fotografía, que le indico, cómo tomarse la fotografía, como lo dijo, cuál está perfecto, una foto con luz natural, sin sonreír, así tipo cédula, pues sin sonreír, para que no nos vaya a alterar el resultado, y sin maquillaje en el rostro, en el hombre, podemos decir maquillaje, ¿cierto? Sin nada en el rostro, sin ninguna crema en el rostro, que alguien ojalá te la tome, para que no nos altere el resultado, pues nos, como que nos genere poca visibilidad, no, sino, ¿cómo se dice? Como, pues que no se vea tan bien la fotografía, porque nos quita píxeles, al momento de hacerlo en selfie, ¿Margen de error? Ajá, no, sobre todo el selfie, nos quita como la, la fotografía, ajá, entonces poderles mencionar eso, y ya inmediatamente, cuando ya les damos esas indicaciones, ahí me hace saber, cuando te tomas por favor la fotografía, porque yo manejo muchos diagnósticos, y necesito tener muy pendiente el tuyo, yo siempre les digo eso, y eso para mí es un gancho, para que la gente lo haga, eso sin darnos cuenta, la gente es como, uy, ya tiene mucha otra gente, entonces mejor lo hago, porque qué tal si no lo hago, pues de pronto ya quedo yo fuera de este análisis, que me parece que se escucha muy profesional, ese tipo de afirmaciones, hace que la gente lo haga, porque también he escuchado chicas que me dicen, pero no, yo les mando, pero no, nunca lo hacen, no hacen la, no se toman la foto, el decirles eso, por favor, una vez se tomen la fotografía, me lo hacen saber, porque yo manejo muchos diagnósticos, y quiero tener el tuyo súper presente, para poderte enviar el kit correcto, ya, eso es de que la gente diga como, uy, si voy a tomarme mañana mismo la fotografía, y no lo envíen, y ya, cierro yo la llamada, ya diciéndoles, listo, te corroboro, esta es la dirección, bla, 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 correo electrónico, te va a llegar, porfa, confírmalo, una vez para que te quede el espacio separado, y termine la llamada, es muy sencilla esta llamada, chicas, porque primero es virtual, ¿se acuerdan? ya no es presencial que nos tocaba, uy, echar un montón de parla, como para que la gente no sintiera tanta desconfianza, y dos, todo el resto lo hace el Skin Analyzer, todo el resto lo hace el Skin Analyzer, de saber qué tipo de piel, de qué quiere mejorar, etcétera, etcétera, porque acuérdense que el arma que tenemos para hacer la clase, y poder hacer un cierre ganadorcísimo, es al momento de tener la clase del cuidado de la piel, ver cuáles son las particularidades que tienes a porcentar en el Skin Analyzer, escucharla a ella, ¿se acuerdan que así arrancamos la clase? ¿Con qué quieres mejorar en tu piel? Así arrancamos la clase del cuidado de la piel, ¿qué quieres mejorar en tu piel? y ¿qué estás usando actualmente en tu rutina de piel? Así arrancamos, ¿se acuerdan? Y al finalizar nuestra clase, es cuando vamos a tener todas las herramientas, para poder llegar a la necesidad de nuestra clienta, ahora chicas, ya para finalizar, el Skin Analyzer, es súper importante corroborarlo con nuestra clienta, porque hay gente que se toma la fotografía, por más que tú le indiques cómo es, no se la toma de forma correcta, entonces por eso también, es súper importante dirigenciar la encuesta, que encontramos en el perfil de cliente, ¿cierto? Porque con base en esta encuesta, con base en lo que ella nos dice que siente su piel, en lo que quiere mejorar de su piel, y con base también en lo que vemos en el Skin Analyzer, es como toda una sinergia de saber realmente ya qué necesita, porque también me ha pasado, que el Skin me dice piel combinada grasa, y resulta que la persona justo se tomó una fotografía, cuando le estaba entrando un rayo de suelo terrible, y la aplicación lo asimiló como brillo, y dijo que combinada grasa, y la persona me dice, no, mi piel es súper seca, puede pasar, por eso yo tengo que escucharla a ella durante la clase, tengo que hacer la encuesta, y con base en esto, es que yo voy a hacer mi apreciación, y también recordemos abrir la fotografía, ¿cierto? Ahí está el circulito, abrir la fotografía, y ver, yo ver cómo está la piel de la persona, porque a veces nos dice como pigmentos, pero de pronto, puede que tenga más pigmentos de lo normal, y yo poderle decir, bueno, hay que trabajar en los pigmentos, en el contorno de ojos, cuando yo abro la aplicación, ya me doy cuenta cómo es el contorno de ojos, entonces sin que la aplicación me diga, yo le puedo decir, bueno, aquí nos muestra la aplicación, que debemos trabajar en tu contorno de los ojitos, trabajar en el área de la circulación, sí, yo tengo unas ojeras terribles, últimamente me han salido un montón, y ahí ya, tú sabes que es una necesidad, a trabajar en tu cliente, ¿listo chicas? Bueno, esto era para ya dar por terminado, nuestra tercera y última reunión de negocios, hablando de referidos, yo espero desde mi corazón que seamos súper, pero súper asertivas al momento de nuestras llamadas, veamos esto como un trabajo, ese es mi mayor consejo para ustedes, esto es un trabajo chicas, y así como vemos con responsabilidad, compromiso, un trabajo en donde nos devengamos un salario para contar cómo no en esta compañía, en donde tú te haces tu propio salario, en donde los reconocimientos son ilimitados, en donde las ganancias son ilimitadas, esto es un trabajo y debemos verlo como tal, así que acuérdense, hay que agendar nuestro agendamiento, hay que hacerlo, si en la medida de lo posible, si usted puede todos los días ir depurando, lo puede hacer maravilloso, pero lo importante es asegurarse de una agenda llena, una agenda llena es un negocio exitoso, ¿listo? Un negocio que se mueve a diario, ¿listo chicas? Gracias por conectarse, ¿alguna pregunta, alguna acotación? ¿ya para finalizar? Mi Lore, nos enviaste el material, gracias por todo mi Lore, ya les voy a compartir con todo el gusto, ya les voy a compartir el material, igual acuérdense, esto quedó grabado también para que ustedes puedan, las veces que sea necesario también repetir y repetir, hacerlo, porque siento que eso es lo que nos va a permitir ser expertas, hasta que uno repite, repite, yo tengo muchas de mis socias que me dicen, Lore, y muchas de ustedes, y me he visto ese video tuyo de la sesión, que ya termino hablando como tú, ¿cierto? De tanto repetir, y eso es lo que me da, no que terminen hablando como yo, sino que terminen teniendo los términos correctos, y haciéndolo con su esencia, pero siendo muy profesionales, porque acuérdense, el conocimiento no es el poder, y al momento de tener la superficie, ahí somos imparables, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da una, antes me da un miedo llamar, ahora yo soy una necesidad de tener mi agenda llena, que donde yo estoy yo llamo, si yo veo que me tengo espacios, espacios donde esté yo hago mis llamadas, porque es una necesidad de tener nuestra agenda llena, y eso lo hace la experiencia, el compromiso y la disciplina, ¿listo chicas? Gracias por quedarse hasta el final, me han dicho las aplaudas de mi corazón, porque tenemos mucho fútbol, mucho todo, y ustedes hoy están aquí, a un lugar de su negocio, un abracito para nosotros, gracias a ti, gracias mi Lore, un abracito, gracias, chao, chao, descanse.